Para informarle desde el escondido Córdoba, vía principal a la cabezara municipal, quiero hacer una denuncia pública, ya que esta vía es un contrato del 2018 y debió terminarse en el 2019 y a la fecha aún no ha sido culminado, con un atraso de más de 3-4 años. Lo lamentable es que en estas vías se presentan huecos o baches así como este que ya han cobrado vidas, donde se han accidentado muchas personas. Esta vía tuvo un costo de más de 14 mil millones de pesos, siendo contratada por la gobernación de Córdoba y hoy no hay ningún ente territorial al frente, ni la misma interventoría hace presencia ni los contratistas. El llamado es al señor gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, a que haga presencia y que por favor le ponga lupa a que esta vía sea terminada. Al señor presidente de la república, a los ministros, procuraduría, fiscalía, a que por favor vengan y se apersonen de esta situación. Puerto Escondido es un municipio turístico y agrícola. Todas nuestras producciones, todo, todo sale por esta vía, son más de 18 kilómetros de vía y se encuentra en tramo uno. Diez kilómetros y medio esta afectación. Les informo para Caracol Noticias, el periodista soy yo, Martín Santana.